El técnico Raúl Potro Gutiérrez guarda su pasado en el América y aseguró sabe cómo dirigir a un club grande como Cruz Azul. Hoy somos Cruz Azul y este equipo se tiene que defender como un equipo grande, como debe de ser, o sea, no hay otra manera, o sea, en eso sí tengo ventaja sobre un montón de gente que nunca estuvo en un equipo grande, entonces sí sé lo que un equipo grande necesita y este equipo necesita resultados, necesita trabajo, necesita protagonismo y necesita, por supuesto, el apoyo de la afición, que para un equipo grande es fundamental y estamos buscando ganarnos eso precisamente. El Potro lamentó que la afición trate mal a algunos de los celestes que lograron el título de liga en el Guardianes 2021. Yo creo que la gente siempre quiere identificarse con un equipo ganador y no lo han tenido, no lo han tenido, el otro día hablaba justo de eso, de cómo tratan a sus campeones, porque son sus campeones y hoy les gritan fuera, les gritan que no estén y son sus campeones, a sus campeones. Es una exigencia compleja, pero así es el grupo profesional también y es parte del show, entonces todo esto yo lo estoy disfrutando, lo bueno, lo malo, lo medio, entonces estamos poniendo lo mejor de nosotros para que este equipo funcione y sea lo que todo el mundo quiere. Raúl Gutiérrez confía meter a Cruz Azul en el repechaje y así ganarse la oportunidad de continuar al frente de la máquina.